El coordinador de la Feria Nacional de Zacatecas, Benjamín Medrano Quesada, desmintió las declaraciones del diputado Omar Carrera en las que lo acusó de triangular recursos a través de una asociación civil. Medrano Quesada precisó que la asociación se creó como una figura jurídica sin fines de lucro para poder hacer el pago de los anticipos, transparentar los recursos y no perjudicar al patronato ni al DIF. Luego del desastre financiero que dijo, dejó el anterior patronato. El señor diputado dice que estamos triangulando recursos. Yo entiendo su rabia y su coraje contra mí porque es un tema personal. Si ustedes no lo sabían, él fue mi contralor cuando yo fui presidente municipal y lo cesamos, lo quitamos del cargo y seguramente es el coraje que ellos siguen trayendo. Él habla de que Marisol Gamboa, quien es la representante legal de una asociación civil que maneja justamente el patronato de la feria, hay conflicto de intereses. Pues yo lamento mucho decirles que eso no es cierto. Nosotros, esta asociación civil se creó primero por el desorden financiero que se tuvo en el patronato de la feria del año pasado. Exhibió los contratos del anterior patronato en los que Juan Enrique Suárez del Real y Federico Borrego pagaron 70 millones de pesos por el cartel del Teatro del Pueblo y el Palenque, en el que se incluye una pérdida de 15 millones de pesos por el concierto de Alejandro Fernández, por lo que cuestionó el destino de los recursos ya que a la fecha el anterior coordinador de la FENASA, Federico Borrego, no ha entregado cuentas claras. ¿Quién pagó eso? A ver, ¿a quién le dieron cuentas? ¿Dónde está la lana? ¿Quién manejó el palenque? ¿Quién se chingó esa lana? No hablemos claros. O sea, si quieren, cuéntase conmigo, yo con mucho gusto doy la cara, porque yo sí doy la cara. Pero que no me vengan a montar un teatro político diciendo que hay esto, porque nosotros, esta ha sido la feria más transparente y les guste o no les guste a los señores de Morena y al señor diputado, ha sido la feria que más gente ha tenido y más éxito. Con un descalabro terrible por el tema de Ricky Martin. Respecto al concierto de Ricky Martin, refirió que están a la espera de la renegociación para determinar si el puertorriqueño se presentará en otra fecha o si finalmente se regresará el dinero que se pagó por él. Aunque aclaró que independientemente de eso, la demanda penar por fraude que se interpuso en contra del empresario contratista continuará. Nosotros hemos enviado ya una carta a Chris Dalton, que es la agencia CAA, CAA, en Los Ángeles, que es quien lo maneja, porque el artista está pagado. Entonces, el empresario que nosotros contratamos, que fue el que quedó mal con ellos, envió el día de ayer un correo electrónico en la que le dice a Chris Dalton, le pide tres cosas. Una, que nos dé la fecha de la reprogramación, que él se haría cargo de los gastos porque hay que poner otra vez un equipo de sonido, hay que pagar los vuelos internacionales, o, en su defecto, que le regrese al gobierno de Zacatecas el dinero que nos dé. Para Sistema Informativo CISART, César Horta.